El Carnaval de Limus Aici, tra la fide laibendemios, lo mundo se apreste una faiere fecos. En Limusin, de Fats, los fecos de Godils son los reyes del Carnaval. Dos grupos que todo pauso, mas reunidos para la festa. Laibes son de bandos organizados, que federan un quartier, una corporación o un estado. Un trentena de grupos, que lo renunen generalmente en la ciudad, afugados, lluvios ufenos, vestidos elegantes homens y masquados, evoluvieron según un ceremonial preciso. Al inverso, los Godils cargan como vestidos de viejos pimpañeaduros y clausieron el cortejo a mejor noto de familia. A la Ifecos la carabeno, a los Godils los porres, caros blancos contra caros negros. A Meles, la festa se dugrisa a toutes y la inversión, amo del Carnaval, es respetada. Los Godils serían, según su etimología occitana, los que se trufan. Penden la festa, son los princes de Chino. De Cuneisi, murmúan, emmenazan de revelar los secretos, los más escuros, contra el calco peso. A tal, birolan Fecos y Godils cada fin de semana, fin a la noche de la Blanqueta. Lo bilimusen que es alaro rey, acompaña lo jujumen de M. Carnaval. Es un unú per la Ifecos, cada nado diferente, que presidiza una gesto derriera jornada.